Música Mírame lo sonrillo, estoy conmigo y no entiendo por qué Ya lo sé, no existen, te fuiste y no vas a volver Ahora pensan las cosas que a solas por todo no asuste rendirte Y te doy por el día, te veo sin querer, te veo He llevado contigo los besos que te dejaron Me sirvieron por propio deseo los que te robé Me encantaba pensar que yo era lo mejor de tu vida Que no te tengo, me entiendo, me riendo en mi vida Si te encontrara de nuevo tan solo querría Parar el tiempo No arrepentir, no arrepentir, no arrepentir Más a desarte en la boca de ti no me olvido Tanto menterte, te engaño en tu lugar Donde nos rompamos todo el día y tan solo vivimos Más a desarte en la boca de tu vida Más a desarte en la boca de tu vida Más a desarte en la boca de tu vida Más a desarte en la boca de tu vida Ya no busco atientas razones para comprender Ni necesito culpable maldito reconocer Conocer tus brindillos a fondo tan solo querida Me he venido más bello y lo menos poder aprender Partiré cuando toques simple y salida en mi pared Por si acaso dejaste una puta que me haga entender Cuánto perdiste cuando perdió el sentido nuestro destino Y si bien de allí tú también a mí me pude creer Si te encontrara de nuevo tan solo querría Parar el tiempo No arrancar, no arrancar, no arrancar Más a desarte en la boca de mi Me he venido, no olvido Cuentados no entender Que hay un lugar Donde nos rompamos todo el día Y tan solo vivimos Te arrojamos sin prisa Respiran, respiran, respiran Como respira sin duda la misma feira Aliviadita pensando que ya no te vas Te esperas que en este mundo pa' mi vida no exista Y Dios sabe que era yo, no te puedo amar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Levanta a ti, vuestra de todo lo que no vi. No sé, te lo sentí, aquella tiempo que soy así. Debo matar el rey yo que sale de sus ojos y ser quien la raza sana a un pulmón. Debo matar el rey yo que sale de sus ojos y ser quien la raza sana a un pulmón. Pero hay algo que me dice que llora la rienda por siempre, que te pase una vez más. Y no se abre la fría, toda la semilla. Pero, tendré que ser, que no se lluvia, que no se lluvia. Debo matar el rey yo que sale de sus ojos y ser quien la raza sana a un pulmón. Debo matar el rey yo que sale de sus ojos y ser quien la raza sana a un pulmón. Quiero comprender que de la zona de tránsito se vea, brilla toda la estrella. Debo matar el rey yo que sale de sus ojos y ser quien la raza sana a un pulmón. Debo matar el rey yo que sale de sus ojos y ser quien la raza sana a un pulmón. Debo matar el rey yo que sale de sus ojos y ser quien la raza sana a un pulmón. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero aquí bajo no soy yo, yo vivo en otra dimensión. Soy lo que me ha tocado ser un aspirante soñador. Yo lo que veo me he hecho sin parar. No me importa lo que pienses, me está igual. Si quiero, pues bueno, no te hace falta, quiero. Si quiero, soy perro y hoy he vuelto al sueño. Si quieres, te veo, la pierna que te quiero. Si quieres, te vuelvo hoy, que soy un perro. Si quiero, pues bueno, no te hace falta, quiero. Si quiero, pues bueno, hoy he vuelto al sueño. Si quieres, te creo, la pierna que te llamo. Si quieres, te vuelvo hoy, que soy un perro. Mira que soy perro. Muchas gracias. Tu mirada no me para, aun cambié de mi garganta. Ya no quiero darte nada, pero creo que vuelvo si te veo la strada. Ya no puedo guardar los motales, no me siento papas, no me tomo nada. No ponía la puerta que necesitaba, la ropa que siempre se lo hagan. Pero aún ya no creo, que por lo que tú eres verdadero amor, no quiero perder más tiempo. Y espero que entiendas que... Tu mirada ya no me para, aun cambié de mi garganta. Y por favor, te he borrado en mi garganta cara. Y de tanto forza, tu reguero, que me daño. Y de tanto que no siento nada, me he perdido el cielo. Y más que tome, no te amo. Y gracias por la razón, te brindaré. Y con el respuesto, hasta que no sé qué sé. Tu mirada ya no me para, pero tengo que ver que por dentro me mata. Ya no tienes la puerta que necesitaba, pero si me lo pides, te he borrado en mi garganta. Ya no puedo guardar los motales, no me siento papas, no me tomo nada. Y con la puerta que necesitaba, la ropa que siempre se va a estar. Pero aún ya no creo, que por lo que tú eres verdadero amor, no quiero perder más tiempo. Y de tanto forza, tu reguero, que me daño. Tu mirada ya no me para, aun magneticamente. Y de tanto forza, tu reguero, que me daño. Y con la puerta que no puedo guardar la ropa. Y de tanto forza, si me lo pides, te he borrado en mi garganta. Y de tanto forza, tu reguero, que mi misses súper amor. No sé quién soy. Muchas gracias. La mañana llegará y veré cómo rezar los que se enfrentaron con el cielo. Mío. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!